El endeudamiento que hay por distintos motivos, tenemos motivos con el endeudamiento que veníamos planteando ya desde el año pasado, el tema de los embargos que se daban por aporte y contribuciones desde la AFIP, que gracias a Dios ya escucharon las autoridades y anunciaron un nuevo sistema para mejorar este procedimiento que tenían, que te embargaban las cuentas y no podías utilizar los fondos de esa cuenta hasta que no te levantaban el sistema. Hoy en día han anunciado los cambios a partir del 1 de junio, donde se va a poder usar las mismas cuentas embargadas para el pago o para iniciar los trámites para resolver la problemática de la deuda, por un lado. Por el otro lado, es cierto que cada vez los gastos son mayores en relación a las ventas, no han crecido de la misma forma y evidentemente estamos teniendo problemas serios en el sostenimiento de los puestos de trabajo y bueno, sabemos de los esfuerzos que vienen haciendo todos los comerciantes para mantener la actividad y es que el país no va a recaudar lo que piensa que va a recaudar porque aparte Tierra del Fuego está dentro del marco Mercosur, en el Ouro Preto, el tratado que definió las ventajas comparativas, tanto sea para Tierra del Fuego como para Manaos en Brasil. Si quitan los beneficios comparativos de Tierra del Fuego en el subregimen industrial, no van a ser otra cosa que permitir que la competencia que tenemos con Manaos ingresen los productos de Manaos y si ingresan desde Manaos entran por Mercosur y no pagan aranceles, con lo que lo único que vamos a disminuir en el país es la mano de obra argentina.